Llévame allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás Llévame allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Eres todo para mí Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo Quédate conmigo No quiero volver atrás 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 Jesús mi fiel amigo Oh, 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 oh Atrás No quiero volver Atrás No quiero volver Atrás Gracias Señor Gracias Señor No quiero volver Atrás No quiero volver Atrás No quiero volver Atrás No quiero volver No quiero volver No quiero volver